Bueno, te vamos a dar una especie de clase de cómo hacen para robarte en un bar, ¿es así? Ah, esto, te digo, es un video impresionante que ocurrió en Córdoba al 800, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Un ladrón, un descuidista, con una pericia notable. Mirá el video. Es un local de comidas. El tipo se acerca, se hace el sonso, lógicamente, mientras es un hervidero, un y pico de la tarde, y de repente vos mirá, ahí queda la correíta de la mochila, el tipo la pisa, la amasa, la lleva, la tina atada, en realidad, ¿no? Hablando como si estuviéramos hablando de fútbol. Perdón, ¿me deja pasar? Sí, cómo no, pase. Sigue mirando, las cámaras toman todo, la gente come, el dueño sigue charlando con sus dos compañeros de mesa, y el tipo se lleva con clase de futbolista de primera, ¿eh? La levanta, la cubre con el saco y se va. Quedó registrado ese hombre de camisa rosa, anteojitos, tinta de cualquier cosa, menos de ladrón, lógicamente, ¿no? Mirálo. A ver, ¿qué vino después de esto? El señor sigue comiendo, y cuando termina de comer, dice, ay, me robaron la mochila, empieza los gritos, el dueño del local lo asiste, le dice, a ver, vení, vamos a ver las cámaras de seguridad que tengo, vení acá atrás. Empiezan a revisar y ven el momento. Capturan la foto de este hombre con un teléfono celular y salen a la calle. Córdoba al 800, empiezan a buscar, le muestran la foto a otros comerciantes, miren, lo vieron, y el farmacéutico de la cuadra les dice, ahí está, el tipo con la mochila colgada al hombro. Estaba ahí al toque. Ahí nomás. Lo van a perseguir y se mete en un edificio, Córdoba 875. Cuando este hombre lo va a buscar, se mete y el portero le dice, no, señor, no puede pasar, usted es ajeno al edificio. No, que ese hombre me robó la mochila. Bueno, el portero no lo deja entrar. Vos fijate incluso, con el teléfono, este hombre tiene GPS de la computadora que tenía dentro de la mochila y detecta. Córdoba 875 le avisa a la policía, montan un operativo en la puerta tratando de ver si este hombre salía para capturarlo. Este hombre va, hace la denuncia en la comisaría 15. Sí, y entonces lo agarra y no lo agarra. Y le muestran fotos de este mismo hombre, de otros hechos, está robando por todos lados. Yo quiero saber. Y no lo agarraron. Pero no puede ser. Y no lo agarraron. Ahí está. Ahí te contesté. Pero si lo tenían en el edificio, rodeado el GPS, y no lo agarra aquí, si se tiró por las terrazas, ¿qué pasa? El dueño de la computadora se pregunta lo mismo y no la recuperó todavía. Es un hombre, se llama José Tous, que estaba comiendo ahí, y lógicamente indignado, subió este video para que todo el mundo vea a este ladrón que está en la zona y lo están buscando y no lo pueden agarrar. Es increíble. Mirá cómo lo tienen. ¿Vos decís que el portero estaba en contubernio con el chorizo o no? Bueno, mirá. Me hacés reír. El damnificado dice que sí, que estaba en contubernio con el chorizo, Nico. Pero bueno, eso está por probarse. Primero que nada, hay que agarrarlo, hay que tratar de recuperar las cosas, pero esto es lo que indigna. Cuando este hombre va a hacer la denuncia, le muestran más fotos de captura de pantallas, de otros lugares con cámaras de seguridad donde este hombre había ido a robar y sigue caminando por la calle como si nada. Bueno, gracias.